Bueno, seguimos andando sobre la Diagonal Santander de la ciudad de Cúcuta, de prensa de gasolina, de CPM, vamos a pasar a mostrar un puente que tiene aquí la ciudad, vamos hacia Atalaya, a la parte de este lado, una flecha que nos indica sería un centro, estamos llegando al terminal, este es un puente que comunica de un barrio a otro lado, por debajo vamos a pasar, esto es el canal Bogotá, vamos hacia Atalaya, entonces les voy a mostrar ahorita donde se encuentra el indio, los recuerdos del indio motilón de la ciudad de Cúcuta, lo vamos a pasar ahorita por ahí, a mostrarles, voy todavía por la Diagonal Santander, esto lo que se ve es negocios, comercio, venta de repuestos por este lado, la Mercedes, la gente que no conoce, esto es la Mercedes de la ciudad de Cúcuta, donde venden todo tipo de repuestos, tornillerías, cosas que la gente necesita, vengan a disfrutar, a conocer Cúcuta, nuestra ciudad bella, algo apoteósico, como le digo yo, Gabriel Lozano TV, es algo lindo que tiene nuestra ciudad de Cúcuta, todas las cosas están por su parte, por sus secciones, están aparte de aquí, son los repuestos, tornillerías, repuestos, máquinas, lo que usted quiera, llantas, se encuentran por este lado, hacia este lado, que voy a mostrarles, es el terminal de la ciudad de Cúcuta, hacia allá, terminal, esto es una zona aquí, cerca al terminal, de la ciudad de Cúcuta, todo esto cerca, se comunica aquí, por el terminal, vamos a seguir pasando por la avenida, mire, hacia este lado, hacia la vía del aeropuerto, atalaya subiendo, aquí hicieron unas obras muy nuevas, mire, estos intercambiadores, unos puentes elevados, que bonitos, mire, aquí queda el terminal de la ciudad de Cúcuta, terminal, mire, esos puentes, por este lado, que belleza, que vista, mire, donde está nuestro glorioso indio, indio motilón, todo esto es el terminal, un puente, vamos hacia Atalaya, esto es acá, hubo en Atalaya, algo muy bonito, por son las principales, cosas bellas que tiene la ciudad de Cúcuta, entonces le está mostrando la ciudad, hoy, Gabriel Lozano TV, acá salimos de la ciudad de Cúcuta, estamos en Cúcuta todavía, pero vamos para Atalaya, estamos en San José de Cúcuta, ahora vamos para Atalaya, estos son los barrios que comunican a Cúcuta, al municipio, esta es la vía principal, dos carriles, dos para subir, dos para bajar, que se informa Gabriel Lozano TV, en la mañana de hoy, entonces, excelente día para todos, les informa y les digo, Gabriel Lozano, hoy está mostrando nuestra ciudad de Cúcuta, con diferentes puntos, diferentes zonas, diferentes lados, bueno, en este lado estamos en un desierto, porque nos falta que lluevan, papito Dios no nos ha regalado agüita, pero tenemos desierto en la ciudad de Cúcuta, miren, para que vengan y disfruten, no es mentira, les dice Gabriel Lozano TV, Bueno, ya les voy a mostrar un puente que yo le digo puente barco, pero tiene una figura de un barco, bacanísima, eso también es una obra que hicieron nueva aquí en Cúcuta, las obras fueron realizadas por un alcalde, Ramiro Chávez, que en su periodo lectivo hizo grandes obras, grandes construcciones, grandes mejoramientos para la ciudad de Cúcuta, que bien, voy a mostrarles el palustre, una redoma, un centro comercial, miren como se ve el puente de aquí para allá. Bueno, a la red lejos allá se ve el Cerro de Nazaret, esto es el palustre, es un centro comercial que se tiene aquí, Montes, Terpelo. Bueno, aquí a la gente le gusta mucho la cultura, el dibujo. Bueno, la redoma, hay que comunicar, miren nuestro pajarito de Cúcuta, el tocho. Nuestra ciudad de Cúcuta, norte de Santander. Aquí ya nos comunicamos con otro barrio de la ciudad. Miren, otra vez nuestro pajarito de tocho. Entonces les informa Gabriel Lozano TV en la mañana de hoy, excelente mañana para todos, Dios me los bendiga a todos, hoy mostrando nuestra ciudad.